¿Por qué estás triste? Estás bien lópez que te viste ¿Quién ha sido que faré un vídeo? La turnada de la rutina ¿En serio? ¡Ay, mira el tome de vinilada! Busco el mar, las playas en enero Quiero que aparezca lo que mata el miedo Tu també pots ser lesbiana ¡Oh, claramente! ¡Oh, lesbians! Hem vingut a Barcelona, d'improvisto Sí, perquè, mira, ens ha donat la gana Perquè no volem, tenim crisis de tornar a classe Sí, moltes, sobretot tu i jo És que ninguna més Llavors, hem acompanyat la Joana a la Nancy I ara estem anant a llibreria Ona Adéu En el aire, entre camisas de verano Te invito a un baile Entre tus piernas y mis manos No tengo un plan B Pero sueño en algo lejano Cuídame hasta que el sol marque Que ya es temprano ¡Carlota! Muy claro la gran cosa amiga ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué estás triste? Estabas bien la última vez que me viste Decía ella preocupada por irse Dije estoy bien si ya pasaron los 15 Ya no estás triste Ya no estás triste Estabas mal la última vez que me viste Decía ella preciosa al desvestirse Yo la besaba y no tardaba en dormirse Que bien pregunto ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué tal? Estabas mal la última vez que me viste Decía ella preocupada por irse Dije estoy bien si ya pasaron los 15 Ya no estás triste Ya no estás triste Estabas mal la última vez que me viste Decía ella preciosa al desvestirse Buenos días, buenos días, buenos días Me alegro de ser porque he dormido fatal Ahir em va començar a hacer Bueno, porto unos días A molt mal d'esquena I ahir pues estaba a la plaça Prenent algo I no em podia O sigui, cap por ser seguda Estaba cómoda Em feia molt molt mal I he dormit molt malament A molt mal d'esquena I també amb molt mal de panxa És com que O sigui, jo tinc molts mal de panxa Però és com que se m'ha barrejat molt I aquest matí Quan m'ha sonat les males set Ha sigut com Uf, no puc amb la meva vida I també em sap greu Perquè en teoria Se m'han tornat a la rutina Les primeres classes De les noves assignatures I tot plegat Fins que no tenia força Però bueno Aquí estem Un dia una mica més chilling Recuperar-me una mica Perquè ara em torna a fer una mica mal de panxa I Doncs això El teu casco No, 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 no calme a m'ha llegit, no, no l'ahiré No capable Me la Вот Gracias por ver el video.